¿Qué pasa si miro hacia atrás? Un árbol que fue casa y también amigo En él aprendí a jugar A ver lo bueno que tenía escondido ¿Qué pasa si miro hacia atrás? Un árbol que no es árbol y que en sueños sigo Siendo parte del lugar Añorando tan lejos del nido Cielos que abrazando tu rama Suelo alimentarme de tu raíz Campo que vives en las aves Verde campo, niño feliz ¿Qué pasa si no miro? No hay más Recuerdo tiempos que serán olvido Prefiero nunca abandonar Perpetuas ganas de ser un niño Cielos que abrazando tu rama Suelo alimentarme de tu raíz Campo que vives en las aves Verde campo, niño feliz Cielos que abrazando Suelo alimentarme de tu raíz Campo que vives en las aves Verde campo, niño feliz Verde campo, niño feliz Niñón feliz Niñón feliz Niñón feliz Niñón feliz